Hay que insistir con la despenalización de la tenencia de drogas. Lo que quieren despenalizar es la tenencia, que es algo totalmente diferente. Despenalizar es separar la paja del trigo. La promoción del consumo y la venta están al alcance de la mano de los pibes. La prohibición del cultivo de marihuana, la puerta de entrada a otras drogas, no el consumo de marihuana por sí. La marihuana para el ser humano es lo que la kriptonita es para Superman. Despenalizar es la primera herramienta para poder proteger los derechos humanos de estos 9.400 personas inocentes que reconoció el Estado argentino que criminalizó durante el año 2012. Y por el otro lado, es una política de seguridad, porque es lo que nos permite aumentar la eficacia en la persecución del narcotráfico. Lo que nos permite decirle a la policía, ustedes no pueden perseguir más a los que consumen drogas o a los que las cultivan, sino que tienen que centrarse en perseguir a los que la venden. Despenalizar no te va a asegurar que la policía persiga el tráfico. Lo que te va a asegurar es que no nos van a poder inventar estadísticas con megaoperativos. Ahora, el Poder Judicial es el que a fin de año nos informa que el 70% de toda esa gente que nos vendieron en la tele, que detuvieron por ser narcotraficantes, son usuarios de drogas. Y solo el 3%, 3 de cada 100 causas por infracción a la ley de drogas en Argentina, son por narcotráfico. Lo que quieren despenalizar es la tenencia, que es algo totalmente diferente. De alguna manera, con este juego de palabras se confunde a la población. ¿Quién quiere condenar a un adicto? Ahora, cuando hablamos de tenencia, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de vendedores, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de delincuentes y estamos hablando de genocidas. Deberían ser condenados los que promueven la droga, los que protegen a los vendedores y los vendedores. Estamos a favor de la causa, sobre todo me parece que el uso responsable, sobre todo de lo que es la marihuana, no tiene ninguna mala repercusión, digamos. O sea, depende mucho de uno el tema de consumirla, siempre con un límite propio, nunca el exceso de todo está mal. La mayoría de las personas que estamos acá, todos tenemos una vida, un trabajo, somos personas responsables. Creo que no hay ningún problema de que podamos tener una planta en casa que me la fumo, es como quien tiene una planta de tomate. Es tan simple como eso. Creo yo que la persecución al narcotráfico, una vez despenalizado, una vez separada la paja del trigo, una vez sacados los usuarios del margen de acción de la policía, pasa por elaborar políticas más serias que tengan que ver con la persecución de la criminalidad compleja, el lavado de dinero, el entrecruce de cuentas bancarias. El narcotráfico es un problema económico. Ninguno de los países del mundo que inició políticas despenalizadoras del consumo y descriminalizadoras de los usuarios o reguladoras del mercado de la marihuana, como Holanda, como España, por ejemplo, en el caso de la descriminalización o como Portugal, que ya lleva 16 años de descriminalización, han aumentado los índices de consumo. Por el contrario, todos esos países han disminuido los índices de consumo de drogas, los países que descriminalizaron y que legalizaron todos. No hay uno que no haya bajado los niveles de consumo. Y todos aumentaron la eficacia en la persecución del narcotráfico. Si lo tuviera que contestar en forma irónica, diría, no me hagan reír las medias que se me resfrían los tobillos. Si Holanda, con la marihuana libre, no ha podido combatir la venta ilegal, los menores de edad, ¿dónde van a comprar en Holanda? Si no, al vendedor ilegal. ¿Me quieren decir que en Argentina van a combatir la venta ilegal teniendo una planta en casa? ¿Cuál es la apuesta? ¿Que la mayoría de los cerebros de Argentina no funcionen? ¿Por qué creemos que hemos bajado el nivel intelectual de los jóvenes de nuestro país demostrado en las últimas encuestas? ¿Por el faso? Yo consumo hace más de 35 años casi. Y la verdad es que la elegí como medicina de elección porque me facilita las cosas, me hace bien. Es una alta medicina. Y vengo porque el cannabis me sacó manchas de la cara. Me ayuda a tener una mejor calidad de vida. Tengo dos enfermedades con las que convivo. Y una de ellas no tengo más. Y con el tema médico me dijo que no hay más nada para hacer. Y increíblemente la planta me ayudó con el tema de los vómitos, náuseas, con temas de quimioterapia. Entonces vengo por eso. O sea, yo la conozco desde otro lugar. El consumidor de marihuana, que es un ser humano muy, muy particular, termina vendiendo parte de su producción. Por lo tanto, se convierte en un narco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos dándole categoría de persona a una planta y dándole categoría de cosa a un ser humano? ¿Esto es lo que se propone? Me parece que es una bestialidad. El autocultivo no solo es una política de salud hacia quienes consumen, sino que es una política de seguridad. Porque cada persona que se le permite tener una planta en su casa es una persona menos que le compra al narcotráfico. Es una persona menos que deposita su dinero en el narcotráfico. La prohibición del cultivo de marihuana, la puerta de entrada a otras drogas, no el consumo de marihuana per se. ¡Gracias!